Buenos días a todos, me llamo Joseba Calle, soy médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y trabajo en el Servicio Murciano de Salud como Jefe de Servicio de Calidad Asistencial. A continuación voy a presentar los principales resultados obtenidos en el trabajo que lleva por título Calidad Percibida y Satisfacción de los Profesionales durante la pandemia por SAC-COP2 que ha sido realizado en el marco del programa ENCA, que es el Programa de Gestión de la Calidad de la Región de Murcia. Nuestro objetivo fue conocer el grado de satisfacción de los profesionales con respecto a la asistencia realizada durante el periodo más crítico de la primera oleada de esta pandemia COVID-19. A nivel metodológico, las unidades de estudio fueron los profesionales que prestaban servicio en los centros asistenciales del Servicio Murciano de Salud del 15 de marzo al 15 de abril de 2020. Estos profesionales desempeñaban su puesto de trabajo en todas las parcelas de actividad asistencial, tanto en atención primaria como en hospital o en el 061. El tamaño de la muestra ha sido de 900 profesionales. Los entrevistados pertenecían además a todos los ámbitos de actividad asistencial, tenían todos los perfiles profesionales de aquellos que se habían dedicado al contacto directo con estos pacientes. En su mayor parte se trataba de médicos y enfermeras, pero había también auxiliares de enfermería, celadores y técnicos de emergencias sanitarias. La selección de los entrevistados se hizo mediante muestreo aleatorio simple y no proporcional al número de profesionales por centro o categoría profesional. El instrumento utilizado para la recogida de la información fue el cuestionario ENCA para profesionales modificado y adaptado en 2020. La recogida de datos se hizo mediante entrevista telefónica asistida. Y ya en cuanto a los resultados obtenidos, en primer lugar señalar que en cuanto a las características sociodemográficas de la muestra, el 59,6% de los entrevistados eran mujeres y la edad media de los mismos era de 49,5 años. Hay que destacar también el que hubo una gran colaboración en la realización de la encuesta por parte de los profesionales. Más del 88% de los que fueron seleccionados respondieron a la encuesta y sólo hubo que sustituir a poco más del 11%. Y en cuanto a los resultados ya concretos para los distintos aspectos valorados, comenzamos con los relacionados con el apartado de información. Lo primero que se les preguntaba era de dónde habían obtenido la información para atender a los pacientes COVID y la respuesta era que más de un 70% de los casos la habían obtenido de su propio centro servicio unidad. Y en segundo lugar aparecía con poco más del 25% el servicio murciano de salud. En los últimos puestos aparecen con menos del 20% las webs científicas, las sociedades científicas y el ministerio de salida. Cuando se les pregunta por el grado de satisfacción con la información aportada por su centro, este fue alta, entendiendo por satisfacción alta una puntuación de 8 y más en una escala de 0 a 10 en el 27,8% de los profesionales. Por lo que respecta al apartado de formación, el 67,5% de los profesionales nos dice que se les ofreció formación por su centro para actuar frente a COVID-19. El 62,5% no solamente se les ofreció información, sino que realizaron la formación ofrecida. En cuanto a la valoración de la calidad de la misma, fue calificada como buena y muy buena solo por el 36,1%. En cuanto a la pregunta de si sabían realizar correctamente la higiene de manos, el porcentaje se acerca al 100%, pero no es del 100%, es del 98%. Y en cuanto a si sabían utilizar con seguridad los equipos de protección individual, el porcentaje desciende a poco más del 75%. Más del 82% de los profesionales echó en falta algún tipo de material para la protección cuando actuaba frente a pacientes COVID. En la mayor parte de los casos, el material que se echó en falta fueron las mascarillas FFP2 y los equipos de protección individual, con más del 67% de los casos. Y en los últimos puestos aparecen los guantes y el gel hidroalcohólico, con menos de un 20%. Por lo que respecta a la sensación de seguridad, el porcentaje de profesionales que se sintieron muy seguros realizando su trabajo era del 26,2% y subía al 48,3% cuando se les preguntaba por qué nivel de seguridad habían tenido sus pacientes. En cuanto a la actuación frente a casos y contactos en profesionales, el 60,2% de los entrevistados nos dicen que ha habido algún caso o contacto en su centro y que en el 65,6% de los casos se siguieron los protocolos específicos para el manejo de casos y contactos COVID-19 en profesionales. En cuanto al estado de ánimo de los profesionales, podemos destacar la existencia de un alto nivel de preocupación en el 72,8% de los mismos. El 53,1% nos dijo que tuvo miedo por su salud como consecuencia de su trabajo siempre o casi siempre. Y este porcentaje asciende al 68,6% cuando lo que se pregunta es si tuvieron miedo por su familia o sus amigos como consecuencia de su trabajo. En cuanto a las sensaciones que han sufrido durante este periodo, cabe destacar en primer lugar la sensación de tristeza o abatimiento, el insomnio, la impotencia ante la enfermedad y la ansiedad, el más de un 60% en todos estos casos. Y luego ya en un 36,7% tuvo problemas éticos en relación a la práctica asistencial. En cuanto a la percepción del trabajo realizado por la dirección, cuando se les pregunta qué valor en la gestión realizada por sus superiores jerárquicos, la califican como buena o muy buena en el 58,4% en relación a su superior inmediato directo. Pero cuando se les pide qué valor en la gestión del gerente diaria o de la dirección del SMS, los porcentajes bajan. Y así en cuanto a la gerencia diaria baja al 27,4% y en cuanto a la dirección del SMS al 23,4%. Un aspecto a resaltar muy positivo es que el 84,7% manifiesta que tuvieron posibilidad de participar en la mejora del funcionamiento de su centro o servicio. Y en cuanto a la satisfacción global con el trabajo realizado, esta fue alta en el 47,2%, vemos que menos del 50%, y más elevada en los profesionales que trabajaban en el 061 y menos elevada en los que trabajaron en las urgencias hospitalarias. ¿Qué aspectos mejorarían estos profesionales? Pues en primer lugar aparece la falta de recursos materiales y humanos, los aspectos relacionados con la organización y previsión y con la información y comunicación. Y en los últimos puestos, la profesionalidad del personal, la seguridad, los tiempos de dedicación a pacientes sin espera y los relacionados con la higiene. Como conclusiones de este trabajo, cabe destacar las siguientes. El nivel de participación de los profesionales invitados a realizar la encuesta ha sido muy elevado. Estos profesionales han expresado su miedo y su preocupación ante la situación creada por este agente desconocido. Y entre los aspectos a mejorar a juicio de los entrevistados, destacan la necesidad de más recursos humanos y materiales y las mejoras en la organización y en los aspectos de información y comunicación. Me gustaría dedicar este trabajo a los profesionales sanitarios de la región de Murcia, que a pesar del excelente trabajo realizado, han sufrido las terribles consecuencias de esta pandemia. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.